Hola, te lo juro que estoy, ay ay ay, feliz mi primer día de chamba, ay ay ay, mi jefe me dijo, esta es casa de masajes, ay ay, ojalá las chicas están positivas, ojalá que nadie venga a hacer otra cosa, ya, mi jefe me dijo, si escuche ruido, me dijo que no me asuste porque de repente es un masaje fuerte, están estresados, de repente tienen problemas, de repente están preocupados, ahora sí, ahora voy a llamar a esas chicas mamacitas, chicas, ay ay ay, a la vez, ay ay ay, mi amigas, ay ay ay, que mañosa eres, mi reina, mi reina, buenas noches, ya están listas ya porque chambé, ya estamos listas, bien peluche, bien apetaditas, papi, 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 papita, papi, papi , mamá, papi, papi, papi ta, papi, papi tita, papi, papi ta, papi ta, muy bien, ahora vienen los clientes, ustedes mismos son, los masajes bacachos están listas de de la casa, aussi, las masajes bien lindas, mi amor, ahí está, chicas, como yo les dije, bueno, yo les cuento que me acabo de cambiar de goncho, Porque en el otro no me iba muy bien, pero en este, yo soy la más bonita. Como pueden ver, miren, ven. Yo le acabo de decir una corda malfajada. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá yo te voy a enseñar lo que es cobrar, mi amor. 50 mil, 100 a con todo. Ay, qué asco. Ay, Dios mío, estás en regalona. Yo les voy a enseñar porque acá se cobra el dolariski. Un cliente es A1. Ay, qué asco. A mí se me ve la faja, pero no se me ve los hijos. Qué asco. Qué asco, qué asco. Qué asco, qué asco, qué asco. Yo no soy la mami. Soy antigua. Ya, chico, tranquila, ya, chica, ya. Yo soy una de las cosas más antiguas de acá, así que respeteme. Chica, tranquila. Están llegando los clientes. Están llegando, mi amor, tranquilo, mi hija. Vaya, vaya, vaya. Apúrate. No, yo no quiero. Estos lugares a mí no me gustan. Cuélenca. 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 Amigo. A mí no me gustan estos sitios, por favor. Darío. Es que yo quiero que tú nunca seas una verdadera mujer. Que estés tú de mujer. Luis, yo no te conozco así. Pero no vas a cambiar. Me gusta, Dani. Por favor. Inténtalo. Quédate, mira. Vamos a prueba. Si no te gusta más. Sigue siendo pelecita. No, no quiero. Yo soy amigo. No, yo no quiero. No, voy a la casa, voy a la casa. No, te vas a repetir. No, por favor, por favor. No me gusta. Pero no quiero. No quiero nada. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Eso es lógico, amigo? Amiguita. Amigo, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? 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 Amigo. Buenas noches, papi. Este... ¿Cuándo está la... Acá se citan los masajes? Eh, eh. ¿Cuál? ¿Cuál chico, señor? Casa de masajes, señor. Acá se hace puro masajes. Casa de masajes. Más de peca. O sea, no te vas a ser gil. Pero tú sabes que... Está bien, está bien que la... Que la fachata está pa, pero... Yo sé lo que es peca. O sea, señor. ¿Casa de masajes, papi? El chongo. Ay, acá. Acá se hace masajes, mi hermano. Acá te relajan. Oye, ¿ya? ¿Cuánto está? Oye, ¿cuánto está? Dos entradas, dos entradas. Oye, ¿cuánto está? Así cualquiera, peca. Dame dos entradas. Rápido. 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 Ahí está, acá. Gracias. Así cualquiera entiende. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, amiguitos. Qué lindo. Oye, está... Bacado. Ya me habían... Ya me habían dicho de la... De la Clínica de la Mora. Pensé que era bacana. Estaba acá. Chévere, chévere. Acá. Me han dicho una tal Rosita. ¿Una Rosita? Una tal Rosita, choche. Acá hay una tal Rosita. Bueno, te recomiendo. El Cira. El Cira. El Cira Tapujima. Mi prima es... El Cira Tapujima. Amigo, yo no quiero ir. Vamos a la cama. Ya está venido. Ya está venido. ¡Halo por mí! Sí, pero mamita. Oye, mamita. Tómalo, como que es un regalo el cumpleaños pa' aquí. ¡Caustalo! No, dale. No, no, mejor no, papi. Dorme. Ay, que a mí no me gusta la culpa. Oye, aquí en la Clínica de la Mora es buena, buena fe, mamá. Chévere, chévere. Chévere. ¿Cuánto está primero de la primera, papi? El Cira Tapujima. El Cira Tapujima. ¡Ay, salgo, bebé! ¡Ay, salgo! ¡Ay, salgo! ¡Ay, salgo! Buena, María. ¿Ella es...? ¿Ella es...? ¿Rosita? Sí, soy yo. ¿Me había hablado de ti? Yo sé que tú bailes bacán. ¿Sí, sí, sí? Sí. ¡Ay, salgo! ¡Ay, salgo! ¡Ay, salgo! ¡Ay, salgo! ¡Ay, salgo! ¡Ay, salgo! ¡Qué chistoso eres! ¡Soy la chanchita! ¡Ya voy, mamá! Amigo, ¿qué tal? Es que me llaman mi vieja. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Servicio. Bienvenido a la Clínica del Corazón. Clínica del Corazón. Clínica del Corazón. Obviamente. Ah, estoy a mí. No sé si desea un servicio. ¿Cómo estás, chica? ¿Cuánto tocando para que estén contigo? Amigo, disculpe. Son 30 solcitos atrás de pareja. Incluye un poco de chupacita y todo. ¿Para esto, manquito? Treja. ¿O que tú no vayas a esa pinta, mami? ¿Para quién es? ¿Para ti? ¿Para ti, guapo? ¿O para ti, lorito? ¿Para qué? Para mi amigo, para mi amigo. Y encima voy a debutar como una gorda. ¡No te pases! ¡Ay, yo no quiero una gorda! Es que, hijo... ¡No! ¡Qué asco! ¿Cuántas celulitis? ¡No! ¡Qué terrible! ¡Yo no quiero comer chicharrón! ¡No, no, no! ¡Ay, pero qué guapo, marijita! Aquí te pueden cobrar 10 solcitos, ¿sabes? ¡No quiero, no me gusta! ¡5! ¡No quiero! Ya, 3 soles y... Bueno, y si te quedas débil, ¿qué invito para tus caldos? ¡Te doy tus caldos de gallina, bebé! ¡No! ¡Vamos a la casa! ¡Dos soles! ¡Dos soles! ¡Dos soles! ¡Dos soles! ¡Es la única flaca que hay acá! ¡Pero que salga! 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 ¡Si tú eres otra huevaca, capi, es otra vaina! ¡Pero saló! ¡Pero si! ¡Amigo, amigo! ¡Si no 7 $ 1! ¡aneje, se me dejó una moneda! ¿ Näúme? ¡Por favor! ¡Las podras! Gracias. ¡Aca sí puedo debutarte! ¡Que km minpan! ¡Aca si se me sale el hombre! ¡Pero! ¡Pero saló! Pensame, regularly Todavía no, todavía no! Dejame preguntar ¿Queותán eso? Porque está el caballero? Bienvenido … Amiguita, que pasa que me admito su primera vez Uy, ya, has venido con el indicado Ya, esto es usted Ha pedido a eso, ofrécele un guantán, un chifa, lo que sea Va, va, va ¿Cuánto me acuerdas, amiguita? Mira, por ser su primera vez, todo incluido 300 dólares ¿Pero qué va a incluir en los 300 dólares? Incluido todo Estaba en la puerta, trabalo todo Uy, puñe Y además, trato de pareja Trato de pareja ¿Cuánto te va a incluir en los 300 dólares? 300 dólares Vale, vale la pena, mira, yo quiero debutar Ya, mira, toma para los 300 dólares Y yo voy y le lavo la boca ¿Cómo? Yo trabajo en todo Hola, mi amor Marica ya Bueno, qué tal No sé, casi siendo como una operada O sea, que hay una mujer de verdad, natural Y sobre todo Que viene con una gran sorpresa ¿Viene con sorpresa? Me gusta, yo quiero decir lo exótico Me gusta lo exótico Yo quiero, yo quiero amigo Por favor, yo quiero Yo quiero que sea una sorpresa para mí Mi nombre es Rosarana Díaz ¿Rosarana Díaz? Ah, Rosarana Díaz Estoy disponible para lo que tú quieras ¿De dónde eres, mamita? Soy de Pucalpa Uy, de Pucalpa Déjame chupar para tomar un valor Antes vendía patita Ahora me vendía patita Amigo, no te recomiendo Porque tienes dos Juanes y un Bellaco Es de la selva, yo no sé No, mi amor, no te vas más con nosotros Mi nombre, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto está tu sentencia? Mi servicio para ti Oye, cucho Espérate, espérate Para ti, ¿no te va a ser? Para ti, sí 50 soles ¿50 soles? 50 soles, ¿y tú? Ya digo, yo quiero ya Coge bien a todo lo que tengo suceso Amigo, le doy un sueldo para que se quede conmigo un día ¡Ey, lo más grande! ¡Está bien! Mira, te está debutando Este es cuerpo Conmigo, mi amor, vas a perder la pasión Y la intimidad Ay, eso es intenso No, 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 no No quiere meterme en tu caja chica No, 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 no Amigo, quiero dejar la dolesta 50 soles, no, no Y viene con sorpresa Eso es lo que quiero Seguro que te va a regalar un whisky No sabes en lo que te estás metiendo Ay, de repente me va a dar sorpresa Me van a mordazar Le voy a tratar con un bebé recibo Está bien, que no por acá, amigo Vamos a entrar, la maldita Ay, de repente me va a pasar 30, 30, 40, 50 loquitas No, amiga, es muy caras No, va a pasar increíble Va a ser su primera vez y no se va a olvidar Bájate a 70 loquitas, está bien, bien Para 50 está bien, lo que va a pasar Ven, mi amor, vamos al paraíso ¡Mmmmm! ¡Mmm! 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 ¡Penso de mi mamá! Es verdad, muy bien ¡Jos pezón, mi amor! Todo, pero a mí me gusta con la compulina Con la compulina Por la compulina Ay puerta, ventana Ya siempre vamos Uy uy... Ya vamos Un vemate T Tongva Ve, ve, ve Hoy lloro como bebé, hijo A communities Lo siento Ijense mi muchacho Sabes Ijense mi muchacho Eso, eso Eso... ay conchada eso, eso, eso mano, esta soltera no? ay conchada eso, 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 me voy a volver un hombre ay conchada un hombre, un hombre, un hombre ya, 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 eso grita, grita, pasa un poco de saliva oh, me vengo ese es el ay conchada es un es un torazo es un Rocky Balboa ay 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 cuidado ay a mi no ay 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 una cosa hermosa y maravillosa me hizo ver el eclipse ¿te voy hombre? si supiera ay cuando quiera voy a volver cuando quiera vuelvo pronto me encantó su sorpresa bueno, vamos a ver te dejo el love look tranquilo mi amor, no te preocupes está bien, el que se ha quedado adentro vamos amigo, me encantó, gracias te dije que era servicio mixto, mejor hubiera cobrado un sol vamos ver vamos Narizón creo que gano gano más así sin ti no no sabe una hay que ser una hay que ser bien astuta y hay que complacer a los chicos en lo que termina obvio, tienes que darle de todo hija porque plata es plata pero ahora pero solo viene uno por día así que ella dice su plata eso ahora nos toca a nosotras dos obviamente pero acá también tenemos todo derecho tenemos que trabajar hija yo me voy a llevar a todos a todos los a todos los parroquianos nadie te pone oye que asco chicas, chicas, chicas sin pelear a ti te come uno también que habla sin pelear chicas me comí hijita me comí hijita me comí hijita casi me veo preocupado siento que soy mal del corazón por eso tengo que venir a la clínica del corazón de ese león buena elección hoy día te toca comer que cosa? quieres extranjera? no 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 músico yo en mi no 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 en mi casa, pregúntame si es un poco en mi casa soy brasileño no es brasileño, es posible en que parte de tu plazo ah ya le cuento la entrada de que es para pasar quiero que coma mi cerveza esta es casa de chicas mi hermanito sonso yo soy soso aquí es el choco hay masajes masajes de brasileños, colombianos, ecotorianos ya hay masajes sin solos sin solos tu eres lobo me parecen solos no son brasileños de diciembre hay no me han dado mucha plata voy a hacer pasame mas caucita me da perro mas me da perro mas no se entende, no se esta sufriendo no pasa nada que tal estan las sembritas ahi vas a ver escúchame el anterior pero yo hay una gorda y el amor el amor es un insulto es que tu ibas temprano muy temprano ahora apúntame tardes voy al material chicas llegaron no se entende 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 mas respeto somos trabajadores no se entende no se entende eres casero de 1 a 3 en 6 te vas asi me gustan embarazaditas asi te gusta bebe como esta mi vida tu me vas a tragar trate pareja servicio te dejo buen precio todo lo que tu quieras te falta 7 todo que te pase la borrachera toma tu loquita como sabias que pido propina no se entende no se entende no se entende no se entende asi es machi mi amor venga por aqui venga a pasar a la clínica de corazón con una mujer de verdad hola mi amor como esta? como esta? la vas a chocar cabeza con cabeza no se hola bebe bienvenidos a la clínica de corazón que gusto conocerla no carlos a porque amigo cuida porque hay esa acción oye que edad tu soy no jodas mi amor hola mi amor que es tu servicio? lo que tu quieras mi amor 80 soles te voy a voltear como el ojo no 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 y por 3 soles mas hacemos un que jodido toma chela no 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 tu no solamente me vas a voltear mi ojo no 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 tu quieres voltearme a mi? no 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 esta si es mujer de verdad que es? hola bebe ay abrazate 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 hay que aprovechar bebe no te salgas del papel sigue abrazate mi amor mi vida el canto de los ojos claro como ya no te paras a volar la cubana a mi no me toca cosa tranquila tranquila mi amor mi amor mi amor mi amor en que consiste tu servicio? todo lo que quieras mi amor mi amor uy 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 pero es solamente ventana o hay algo mas? ventana puerta 3 ay ay y yo quiero ir al porto no no mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor es solamente si lo quieres ay no le viene a dar la loca esa gorda amiguita mira todo lo que tengo apoya 10 luquitas apóyame 10 luquitas 10 luquitas ah mi tio borracho mira que se pasa que es por 10 luquitas la gordita de alla alla gracias por venir eso madre que hago no te hago 10 luca no muero no te hago 10 luca otra no te hago 10 luca no te hago 10 luca por 5 la mas puse aquí me quedas que es comer un que es gorda jerobo a comer jabalí con ese mire que no hay 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 solamente cerdo con ese brr venga gordo a la bebe asi me gusta mire asi me gusta asi me gusta a los rudos asi 20 20 soles mi amor te animaste 3 20 10 soles suficiente gracias está bien no me quejo mi amor porque adentro adentro mis amigas son muy fregadas quiero que me des todo este bebé escucharon o no escucharon repítelo mi amor ay esto nomas hay que te quedas este lechón nomas hay vas a comer pero repite que es lo que quieres quiero que me des todo de ti quieres todo de mi? de verdad bebé te voy a sacar los pelos hasta acá no 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 estoy con la puta que rico nido dame todo de ti leídas de 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 dame todo de ti chicas ven bebé me siento bien ¡El hermano quiere comer! ¡Muy buena charguira! ¡Échate! ¡Aquí todo destino! ¡No! 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 ¡Sal! ¡Siéntelo! ¡El último! ¡Ay! ¡Basura! ¡Te di todo de mi! ¡Has comido! ¡Hoy tú tienes un ser mundo adentro! ¡Ay! ¡Seguridad! ¡No! ¡No! ¡Si no me has pagado! ¡Ay! ¿Qué cosa quieres? ¡Ay! ¡Qué asquerosa! ¡Ni más! ¡Ya vengo! ¡Por dos soles más te doy otro combinado! ¡Mejor me metí contigo! ¡Ah! ¡No! ¡Eso que estoy a dieta! ¡Vaya para allá! ¡Ay! 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 ¿Y para qué me haces eso que quieres? ¡10 soles! ¡No! ¡Ya ha dejado todo amarillo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Párense! ¡Párense! 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 ¡Perrense! Este es re bueno, primo, pues, hemos venido rápido. Cualquier día te vas a volver bandido, compadre. ¿Ya? ¿Ya, bandido? Bandido es una colonia, ¿no? Primo, ¿por qué me has traído el taxi, primo? ¿Sabes qué es lo que pasa, primo? Yo tenía dos carros, uno grande y otro chiquito. Lo que pasa es que nos he vendido, ¿me, primo? Ya tronqué el, en la camioneta de tronquiable he vendido. O sea, ¿vendiste el grande? Sí. ¿Y cuánto te dieron para el chiquito? ¿Cuánto te dieron para el carro chiquito, primo? ¿Por el auto? Sí. Es mi entrada, ¿eh? Ah, que fui el primo, ¿no? Escúchame. Sí. Voy a hablar primero desde... ¿Cuándo? 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 Soy de seguridad. ¿Cuándo? Ay, chiqui, bonita, ¿no? Mira. ¿Cuándo? 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 Escúchame, primo, esta es la última vez que te voy a traer a Jala cariñosa, compadre. Porque ya varias veces me he dejado malo. Y esta vez vas a pagar tú. Ya no te preocupes, primo. Yo estoy en motos. Ay, cosita. Yo no, yo, yo ya aprendí ya. Estuve, estuve aprendiendo en mi casa, primo. ¿Ya aprendiste ya cómo es? Sí, solito estuve aprendiendo en mi casa, primo. Me ha gustado hacerlo. Sí. No quería, primo. Escúchame. Acuérdate porque, porque tengo que ir a ver a una familia que he conocido. ¿A qué familia? A la familia Testa. Ah, ¿Testa? Sí, son tres. ¿Cómo que tres? Papá Testa. Ya. Hija Testa y mamá Testa. ¡Piño, papá! Esa es la eco. Sí, primo. ¡Malo! Acá te hace en el mejor lugar. Clínica, el corazón. Clínica, el corazón. Acá está presentada, papi. Está. Clínica, el corazón. Ya, papi. Muchas gracias. Pásame más, lápiz. A mí no me gusta que me digan lápiz. Yo no soy lápiz. Tú eres gomol. Yo. No, yo soy el tontito. El tontito. Igual. Yo soy súper gomol. ¡Piño! No, pero he tenido unos amigos míos. ¿Un amigo mío? Sí. No, no, nada, mamita. Sí, yo tengo unos amigos que dijeron que iban a venir. ¿Cómo se llaman? Melón y Melanes. ¿Melón y Melanes? Me he conocido eso, ¿eh? Me he conocido. Sí, ellos pelan pollo y el capitán. ¿Pelan pollo? Sí. ¿Quiénes son, bonita? Mira, lo que pasa es que Melón... Melón? Pela las piernas. ¿Piernas? Sí. ¿Melanes? Melanes es pescuezo. Melanes es pescuezo. ¿Cómo se pescilla? Tranquilo. ¿Pero a quién te agarra de gil? Oh, gil. ¡Chicas! Ahí está, mira. Mi chico. Sácame a la bebecita que veía mi primo. ¿Sí? La hace poco en clase, prima. Primo, pero yo mismo soy un buen ocelito. ¿Puedes solo? Sí, primo. Déjame ahí, yo aprendí. Desarrollate, primo. No te preocupes, primo. No te voy a decir mis técnicas porque después te vas a copiar. Esa es la del mago. Nunca revela sus secretos. Sí, ahí, primo. Así que, primo, desarrolle a su madre. Mira la del medio, la del rojo. No hay nadie en la otra mano, pero yo me voy a... Papi, ahí hay una brava. Brava de brava, ¿sá? ¿Sí? De peso pesado. Desarrollate, primo. Ya, primo. Yo voy a... No te preocupes, primo. Me tiendan un vasito. Bien, primita, no te preocupes. Qué limpio están los vasos. ¿Cuánto va de pico? Ya. Hola, señorita. Hola, cariño. ¡Ah, primo! ¡Hola, primo! ¡Hola, primo! ¡Se asustó! No te preocupes, hijo. Es volvasor. ¡No, primo! Tú tranquilo, Alberto. No pesa nada. No, ahí no. No sea jilpe. No te vas a ir ahí, pe. Prima, primo, eh. Ella come mucho. ¿Sí? Sí, por eso está allí. Tú también comes, primo. ¿A ti te gustan los tacos? ¿Los tacos? ¿El taco te gustan? Sí. ¿Sí? ¿Está colado? ¡Como! Ya son varias, ¿ah? Ya no, testita. Lo que estamos diciendo. No, no, primo, no. ¿Cómo? Primo, primo. Pasa por aquí, con la droga gringa. Hola, mi amor. Yo no quiero que te pueda estar. Pase, mi bebé. ¡Ay, primo! Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, amor? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Señorita, quiero hacer el amor con usted. Hola, hola, primo. ¿Qué tal? Amos todos. Primo, esa mujer te va a desgarrar. ¡Esa mujer te va a desflorar! ¡Pero sus uñas son chiquitas! ¡Empacado, hombre famoso! ¡Escúchame! ¡Esa mujer te va a des... ¡Ahí no entres, hijo! ¿Cómo llaves, primo? ¿Ya probaste? ¡Escúchame! ¡Calestazo! Ese anillo te lo va a dejar como picarón, hijo. ¿Sí? Sí. ¿Pero picarón de 5 soles o de 10? ¡¿Cómo? ¡Pijito, por favor! ¡Escúchame, primo! ¡Ahí no te vayas! ¡Vete a la china, que te ha gustado, mira! ¡No, no me gusta, puchinita! ¿Ah? ¿Estás seguro que quieres entrar ahí? ¡Ahí, me primo! ¡Hola, mi hijo! ¡Primo, tú no te preocupes, primo! ¡Comprito! ¡Yo ya aprendí ya! ¿Ya aprendiste? ¡Bien! ¡No me decepciones! ¡Sí! ¡Ya! ¡No, ya! ¿No quiere dejar una propilita para pasar por mi cuarto? ¡Pásame tu mano, mami! ¡Gracias! ¡Te va a chagar! ¡Gracias! ¡Aganla, porque no me está! Señorita, ¿haces servicio? ¡No! ¡Soy monja y estoy venido a rezar! ¡Primón! ¡Sí! ¡Nos hueleamos de sitio! ¡No, no, no! ¡Estamos en la iglesia! ¡Hice una monja que ha venido a rezar! ¡Oye, vamos! ¡Aganla, que entré aquí al señor! ¡Ah! ¡Alará, ustedes, alará! ¡Cómense, ya me c***o! ¡Primón! ¡Ahora, amor! ¡Ahora, ya está, señorita, vamos! ¡Aquí, amor! ¡Todo lo que tú me quieres! ¡Primón! ¡Esa mujer te va a dejar el c***o! ¡Primón! ¡Primón, tú me te preocupes! ¡Ya aprendí, primo! ¡Si tienes fuerza en el p***o, va a dar a tu hijo! ¡Ya, señorita, vamos! ¡Ya, mi amor! ¿Cómo cuesta? ¡50 soles servicio completo! ¡Y soy muy atenta en lo que tú me pidas! ¡Ya, no se preocupe! ¡Dale, sigue con la idea que no te voltee! ¡Dale, señorita! ¡Aquí está, señorita! ¡Ah, gracias, mi amor! ¿Ya? ¡Ahora sí pasa! ¡Sí vas a conocer el paraíso! ¡Oy, qué lindo el paraíso! ¡Ay, vamos, chamele! ¡Ahora sí, primo! ¡Oye, Rodolme, señorita, que acabo de estar escuchando! ¡No te preocupes, primo! ¡Primón, hazme un favor! ¡Dime! ¡Habla con el DJ! ¡Ya, ya! ¡Dijé, escúchame! ¡Con música! ¡Música DJ! ¡Ya! ¡Hasta romántico! ¡Era, primo! ¿Ya que hay nada más? ¡Primón! ¿Qué? ¡Ya, salta, salta, mamita! ¡Ah, salta! ¡Ah, sí, eso! ¡Eso, mi primo! ¡Prendido bien, ah! ¡Ahora sí! ¡Espérate, mamita! ¡Espérate! ¡Puedes voltearte! ¡Puedes voltearte! ¡Sí, que te voltees, primo! ¡Bien, primo! ¡Tá que me llegas bien, ah! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Así! ¡Primón! ¡¿Qué? ¡Algo más duro! ¡Algo más duro! ¡Bien, mi primo! ¡Sí, por fin, primo, lo puedo! ¡Ahora sí, por fin, primo, lo puedo! ¡Ahora sí, por fin, primo, lo puedo! ¡Ahora sí, por fin, primo! ¡Sale de acá! ¡Sale de acá! ¡Vaya por allá! ¡Vaya por allá! ¡Vaya por allá! ¡Qué se sentía! ¿Qué pasó? ¡Salao ahí! ¿Parece que me sacaría mi tiempo? ¿Qué ha pasado, amiga? ¿Qué? ¡Tú me venía a bailar! ¡Ahora sí, me venía a bailar! ¡Ah, primo, te juro que me acabo haciendo linda, yo! ¡Estaba contigo, ya! ¿Qué has hecho, primo, adentro? ¿Ah? ¿Qué has hecho? ¿Tú no me has dicho? Tienes que aprender a moverse Y me aprendieron a mover, primo ¡Ahora sí, primo! ¡Me estaba haciendo bonito! ¡Tú me dijiste! ¡Por eso aprendí en mi casa a bailar! ¡Oye, imbécil! ¡Ven para acá! ¡Siete de acá! ¡Es para que esta baile de acá ¡Se le empujes a ella! ¡Ya, primo! ¡Pero toda la vida me se arregló! ¡Son tres veces que te traigo al... ¡A la... ¡A la... ¡A la... ¿Hasta ahí, todo? ¡Amigo, seguro! ¡Tienes mucha experiencia, pues! Amigo, ¿seguro que no quiere un pececito de mi amigo? ¡Tá mal! Yo lo... Yo lo tomo, te lo tomo ¡Ay, cincuenta malditos! ¡A la... ¡Qué mal! ¡Escúchame! ¡Nadie me quiere comer! ¡No seas así! ¡Yo le voy a dar lo cierto para que me venga todo el mes! ¡Escúchame, primo! ¡Apoyame! ¡Escúchame! ¡Te voy a enseñar cómo se hacen las cosas! ¡Toda la vida me decepciona! ¡Ya son tres veces que te estoy enseñando, compadre! ¡Pero conmigo no lo hagas! ¡Mira! ¡Y observa! ¡Ah! ¡Mira y aprende! ¡No te voy a enseñar! ¡Escúchame, seis! ¡Sí! ¡Primo! ¡Pues el billete, no te preocupes! ¡Tú me mueres, ah! ¡Tú me muerto! ¡Tú me muerto! ¡Tú me muerto! ¡Tú me muerto! ¡Voy a mi abuela! ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Hola! 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 Bienvenido a la Clínica del Corazón! Para lo que usted quiera, puede ser hasta dos también, si quiere pisar bien la nuca. Y de igualdad también, trescientos dolares. ¡Todo muy sencillo! ¡Trescientos dolares, primo! ¡Para ti, no te preocupes! ¡Yo mismo voy a negociar! ¡Dame, bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Atiéndolo bien, ya! ¡Ya van dos yefos aunque te estén trayendo! ¡Ya! 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 ¡Que te quise mi regula! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, primo! ¡Bien, primo! ¡Ahora sí! ¡Muy bien, hermano! ¡Que el otro día está haciendo... ¡Morcillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos adentro! ¡Aprende! ¡Bien, primo! ¡Eres mi sensei! ¡Hala, mané! ¡Escúchame! ¡Primo! ¡Sí, primo! ¡Pásame lo que está ahí! ¡Ese chicle que está en el vaso! ¡Ah! ¡El chicle que está en el vaso! ¡Allá! ¡Cuidado! ¡El chicle que está en el vaso! ¡Voy a probarle que ya moré, primo! ¡No, Dios! ¡No, no, no! ¡No, imbécil! ¡Escúchame lo que está en el vaso! ¡No, no, no! ¡Voy a probarle que ya moré! ¡No, no, no! ¡Esto debí usar tu papá para que no mascas! ¡Vivo! ¡Ya, primo! ¡Ya, reina! ¡Hala fuerte! ¡Hala, sufrir! ¡Premiso, mamito! ¡Premiso, mamito! ¡Premiso, mamito! ¡Veinte soles! ¡Veinte soles, compadre! ¡Yo quiero buscar a alguien de acá! ¡Ya! ¡Señora, ¿a dónde va usted? ¡Ven! ¡Ven! ¿A dónde vas? ¿Sí? ¿A dónde vas? ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? ¿Buenas? ¡Hola! ¡Ay! ¿Quién se ha sacado un margatín? ¿Tú crees que te venía a buscar? ¿Lo conoces? ¡Ya sé que tú eres p***! ¡Ay! ¡Que ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Este es mi primo! ¡Amor! ¡Amor! ¡Ay! ¡Escuchame ya! ¡Ya le p***! ¡Me pertenece a media hora! ¡Oye! ¿Qué pasa amor? ¡Escúchame papi! ¡Amor! ¡O sea tú y yo peleamos! ¡Vuelve a mi casa! ¡Que de que p*** yo voy con la media hora! ¡Sal! ¡Amor! ¡Por favor! ¡Vamos a la casa! ¡Papi! ¡Me lo dejo que se lo empuje! ¡Me pago trescientos dólares! ¡Me pago trescientos dólares! ¡A mí no me interesa cosa! ¡Es mi mujer! ¡No chiquete! ¡No más! ¡Vámonos a la casa! ¡Tú sabes qué! ¡Estoy arrepentido de todo! ¡Yo te voy a dar todo lo que usted me pida! ¡Yo también le voy a dar todo lo que usted me pida! ¡Vámonos mi amor! ¡Vámonos! 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 ¡A ver qué rico! ¡Permiso voy a limpiar! ¡O sea yo nunca voy a ganar compadre! ¡Permiso limpiar! ¡Yo ni cagando me quedo sin hacer el amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una vez más! problemas... en mi cine, por fin un libreto para mi bueno hoy ya tenemos una pelicula una pelicula una pelicula exclusivamente para los chibolos se llama mi primer amor y ojala que los chibolos no vengan con esa vaina de los chibolos vengan ensuciarme la silla, el otro día me han ensuciado todo llenecito de moco, ojala que no vengan a poder los chibolos tengo que estar mirando cada rato en mi cine, vamos a esperar que llegue aplausos me encanta tu baile ahora me puedes repetirlo hola mi esquina soy tu toque mi amor así no me voy pero ni a mi esquina de bailar con tu que linda, que linda esa bueno, muchas gracias por invitarme mi amor ya estamos acá en el cine y hoy es justo mi propina que mi hijo me ha andado y hoy día hemos venido acá perdón, 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 no me digas amor porque todavía no somos nada yo te he aceptado salir acá al cine porque uno porque no tengo nada que hacer en mi casa y porque... hay acá vamos a ver que pasa, pero tu sabes que es la primera salida y en la primer... oh su madre ay no, pues seas demasiado larga yo soy, yo soy un caballero no, 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 mi padre me enseñó a ser uno no, 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 no te vayas por favor tú tú no me estés queriendo vestar, que tal me daban la peste con bonita no, 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 por favor que hermosa, que hermosa que ha venido el día de hoy mira yo... calla ya por favor para poder... que rico huele mi amor, no llego lo bueno es que siento tu barriga nomás mi vida y de verdad hemos venido acá al cine porque de verdad estoy enamorado de ti, por favor y tú sabes que la primera salida es un paso a que de repente más adelante más adelante más adelante sea, no sé oye, te vas a estar trabando acá no llame la cabeza soy familia de zapitos, perdóname sino que lo que pasa mi amor es que más adelante puede ser mi novia quién sabe, la madre de mis hijos pero... let's go, come on, please, hello o sea, yo madre de tus hijos, oye, tú estás re contra equivocado tengo 18 años tengo un futuro por delante tengo que conocer más hombres un montón de huyos probar en la selva atrapada no, que tengo que ser el orgullo de mi familia por favor, todavía estamos jóvenes si, pero de todas maneras, hoy te voy a invitar un loquito me abarraste y te dejas un besito ya, que tienes tienes que invertir a lo menos si quieres un besito a lo menos tienes que invertir en greírme así nomás no te vas a comer 19 añitos ay 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 Perdón, perdón, vergüenza el señor, ¿ha visto que me han mordido mis nalgas? No, amigo, eh, había un insecto y me lo comí. Amigo, ¿sabes el tipo de la boca? Amigo, y tú dame. ¿Desea comprar algo? Dos entraditas, pero de la película, he escuchado de El Verdadero Amor. Mi primer amor. Ese, ese. Si no que estoy saliendo primera vez con la germita ahí. Quiero entrar al cine, tú sabes, eso chivón, ok. Dame esa entrada, pero atrás. Tú siempre paras y nunca, ¿no? Nunca. No, 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 no. Déjanos extraerme, que invierta este día. Es el libro. ¡Aunca! Uno, uno. Una manceta, me cuesta. Tenemos... Tenemos dos haciéndose exclusivos, ¿ya? Treinta manguitos. Pero al fondo, al fondo. Bien, al fondo tenemos. ¿Para qué va al fondo? Al lado de los chanchos. Es que al fondo se ve mejor la pantalla. Ah, ya, ya, sí, claro. Ya, ya, ya. Treinta luquita. Treinta luquita. No, no le ensucien, por favor. ¿Cómo hacemos la película? Mi primer amor. ¿Con esa película? Le voy a dar tu primer beso, mi jervita. Ojalá, ojalá. Porque pare sin mentir. Ya vino tú. Ya. Treinta luquitas. Toma, toma, toma. Toma tu lente, toma tu lente. 8D. 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 Son nuevas, son nuevas. Y solamente en la entrada no vas a comprar canchitas, gaseosas. No vas a comprar nada. Estoy muy increíble, amor, porque me está yendo bien en el tiktok. Acá ya. ¡Casa! Háblame. ¡Engrígale mi jervita! Pero eso se pone adentro, es que guay. ¡Se vaya! Toma adentro, tienes que ponerte. Pero mi amor, es que no sé, pero es mi primera vez que salgo del cine. Bruh. Dale, dale. ¿Por qué te tomas la princesa? Está rico. ¿Que así sale? ¿Quieres gordito? Sí, sí. Ahí, toma. Ahí está. Cuente, cuente. Veinte luquitas, gordo. Está bien, no. Cuenta. Dos entradas. Ojalá. 8D. Cancha gigante. Gaseosa. Ahora sí vas a probar. Ya. Eh, amiguita. Amiguita, amiguita, amiguita. Si no, que estoy con las hormonas al brotar. Amiguita, un favor. Peste mi pie del gordito. Dale. Porque ese gordito siempre invierte y nunca le da. No te preocupes. Eh, tiene que invertir. Ese es mi papá. Ah, mi papá. Atrapada. Mi papá. Ese es yo. Ya. Es una vida real. Bien, gorda. Ay, llevo dos horas dando vueltas. Ah. Hasta que la flaca no viene. Hasta que salamos. No sé cómo controlo la hora, si no tengo ni reloj. ¿Qué fue Colorado? No, estoy esperando una flaquita, papi. No viene, hermano. Creo que ya perdí. Y de verdad que hace tiempo que quiero estar con ella. Desde que estaba en recargada de risa. Mano, no lo sabe. Ahora bien. Tiempo que la quiero morder, pero no viene. Yo creo que ya me choteó. ¿Vas a tener que entrar solo a la discoteca? No, no, no. ¿Cómo te vas a chotear? Mira con esa pinta. Mira esa pintura que tiene. Ve. Oye, fuera mujer. Yo me entro a la pizza aquí, bebé. Esos ojos. Qué bonitos ojos tienes. Debajo de esas dos cejas. Tienes que florearlo en la perma. De arranque, Riquiti. Amiga. Mira, mira. De frente nada más. Decideme, amiga. Ven para acá. Te quiero remangar. De una nada más. Mira, la verdad que sí. Si hay flacas bonitas. La pepa. Mira, la verdad que sí. Si hay flacas bonitas. Lo que pasa es que lo que yo siento por ella es diferente. O sea, hay otros suegas. Hace tiempo que quiero decirles lo que siento, pero no puedo porque... Y puedo de que no ha venido, hermano. No ha venido. No ha venido. Salado, compadre. Salado, compadre. No, no, no. Entraba pa' mí solo, no más papito. Pero... Vino, 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 papi, vino. Hola. Ay, tan chupo como... No, no, tú, 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 tú. No, ay, papá. No, no, Maggie. Gracias por venir. Pensé que no ibas a llegar. Ay, disculpame que llegué un poco tarde. Lo que pasa es que no sabes todo lo que tuve que hacer para convencer a mi papá. Es que no me dejas salir porque soy virgen. Me cuido mucho. Mira. Mira qué. Mira qué. Hasta incluso le tuve que decir que ese miedo que iba a ser a mi papá, que me sube tu papá. Pero no, le dice mentirle a tu papá. Ah, Lesslie, no te pases. Esa cosa no se hace. Ay, pero es una mensilita creadora. Además me dice que voy a ser más para mí, que estoy contigo, que tú eres eso y más para mí. Yo soy tu mejor. Se están tirando pedo, creo que sí. Es un pedo, ese 4D. Es un pedo, ese 4D. Es una cosa pero terrible. Es espontáneo. Es espontáneo. Es espontáneo. Qué lindo. Ah, bravo. Así son esos pedos, como si era con el tuyo. Pero tú sabes que yo sería incapaz, Lely. Incapaz. Incapaz de querer salir contigo para querer comerme. No sé, ya. No sé, ya. En ese pedo, yo, no, me puedo ir a miren. Ya, ya, ya. Y todo lo demás, déjame que tengo que aprovechar. Qué rico. Qué rico. Yo estoy incapaz, Lely. Sería incapaz. Incapaz sería yo. Sería. Seguirá. Así también. Quiero hablar contigo, hombre. A ver. Bueno, la verdad. Mira, la verdad te voy a decir algo, ¿ah? Porque este. Te voy a decir algo Este, el palenar que está acá atrás A la firme, así de arranque Quiere remangarte Hace tiempo que estás enamorada de ti Pero no te quería decir Pero yo te lo he dicho, al grano, nada más Tú atentas o no, al topo Ay, Diosito, yo soy virgen, me va a doler Me va a doler Es cierto lo que me está diciendo él Porque tú me quieres levantar Porque tú me quieres caer Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Por qué no me dijiste? No, dale, yo sería incapaz de faltarte el respeto de esa manera Nunca jamás te faltaría No, dale, déjame No, dale, no, 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 no voy a hacer eso Yo estás loco, tú Sí, 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 sí ¿Qué no me dijiste? Y tú también me hiciste Se te hizo colorado Desde que andamos allá con las chicas de Twitter recargados Me desfustaron También cagaste, pato No te hagas la cocoda Venga acá, mi amor De verdad, de verdad Por fin, gracias, Lely, de verdad Yo quiero ser dueña de esos tipos de coloquia Uy, qué rico, qué rico Gracias, mi amor, ya Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti y ella me atracó, papi Gracias Ahora te toca a mí, te toca a ti No, 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 no Gracias, pero te voy, foto Papi, dame dos entradas Ya, dos entradas Mira, ponen el oscuro Claro, pero Dame un palo para romper el oscuro El oscuro Ya, pero también Es tu propina Algo para comer, yo soy un entragorno ¿Tienes lubricante? ¿Tienes lubricante para mí? No, no, no Ahí viene lubricado ese, viene lubricado ya Sí, sí, sí Escúchame, tú necesitas con retardante No, no, no he Glласa conc ال sneakers ین no, 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 no No, no, no lo lle encountered No, 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 no No, no, no. No, 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 ma, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Pa, no. ¡Ah! ¡No! ¡H Aí! ¡Ah! ludzi! ¡Ah! Tomá來 Todo eso se va a comer el gringo Mi amor Como me vas a traer al cine peamor Si solamente te dan dos horas para salir Vos me vas a traer al cine Si la primera estoy con dos carretas Siempre con tus cochinadas Yo quiero pesarte el cráneo bebé No me vas a traer al cine peamor Siempre con tus cochinadas Nunca piensas en ser algo romántico Olvídate de esas cosas Romántico no Y solamente una vez a la semana En que momento el muchacho va a desfogar Pues hija Mira ¿Dónde estamos? En el cine En el cine En el cine compremos las entradas Y ganamos los dos Tú miras la película Yo miro la película Y tú haces lo que tú quieras Lo que quieras Conmigo Todo lo que tú quieras Ya No hay nada más que decir Que eso me encanta de ti mi amor Que no le tienes miedo a nada Bebé Papi Dos entradas Y dos jefes papi Ey 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 Dos jefes Uno para el Y uno para mi Es que tú te vas a poner uno Y el otro te voy a poner yo Yo me pongo uno Y lo voy a poner Cualquier cosa grito Te miro Te miro Te miro Te miro Te miro Pide hielo Pide hielo Pide hielo Pide hielo Eso va a ser para ti A mi buscame la talla X S Sí Escúchame compara mi matador Mi matador menor Es menor Escúchame mi Mi viejo es el mayor Ha venido con tu jernita Te veo bien Matadora Buenas 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 Hay una película Mi primer amor Estrenado Hoy día Mi primer amor Mira Es el músico que sigue Escúchame Falle dos veces ya Allá atrás Al fondo Tengo esa silla que Se inclinan para atrás La re inclinable Esa re inclinable Uhhh Guacatau Uhhh Escúchame Duro y parejo No te preocupes por la bulla Todo es acústica Uy qué rico Te vas a hacer un concierto De ópera adentro bebé Bueno me voy a arrancar por favor Porque tu sabes que ya tengo que ir a tu casa Ya bebé Te voy a dejar morada bebé Pasa adentro Te voy a arrancar las orejas bebé Causa A toda la gente Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Causa Amor aquí estoy ¿Cómo vas a hacer cancha encima? Y puro papel acá Me voy a atrapar No Es nuevo Es nuevo Yo no aguanto Mi amor Mi amor Mira las parejas Se besan Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Como tú puedes ver ¿Qué me quieres dar a entender? ¿Qué te importa que se estén besando? ¿Te interesa? Pero mi amor Se están besando acá en la película Y yo te invito Es un besito Ya, ya, cálmate Ya, cálmate Me has traído acá A tirar la película Que me estás besando Oye, besalo A un chancho como tú Ay, no, 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 por favor Mami, mami Apoya Atrapada Amigo No me ves Esa causa Amiga Si me vas a atacar No me salgo Amiga Apoya Sebra gorda No sea mala Oye, espérame tu germita Apoya En la cancha En la cancha ¿A qué se meten ustedes? Oye, espérame ¡Cállate! Oye, tres piernas No, no, no No, no, no No, no, no Asico, asico 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 Oye ¡Cállate! Que me quedas No, 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 no Entredo, entreguemos Entredo, entredo, entreguemos Agárra la cacera Amor, cálmate Amor, cálmate Amor, cálmate Cállate Un espacio Un espacio uuuh ¿Usted cree que yo soy? ¡Pero que sea darle un beso! ¡Pero que sea darle un beso! ¡No es justo! Voy a besar. Acállate ahora. Cuidado un poquito. Ya me ha citado la cancha la vaciosa besa. ¡Oye! ¿Tú que cosa crees que yo voy a besar? ¡Estoy peleando! ¿Que cosa crees que yo voy a besar? Quiero decir que cualquier mujer lucha con ustedes fácil ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cállate, c***o! ¡Cállate, c***o! ¡Cállate! ¡Sí, aguanta, sí, aguanta, mucho! ¡Ya, papá! ¡Está bien, está bien! ¡Ya, está! ¡A ver tu p***o! ¡A ver tu p***o! ¡Ya! ¡Ya! ¡No puedo decir que somos chicas de casa! ¿De casa? ¡De casa de citas serán! ¡No! ¡Agarra tu lado de pez! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Ya! 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 Escuchame, gordito! Ven acá, ven acá. ¡No! ¡No! ¡Ya sé! ¡Todos están besando! ¡Ya! ¡Ya! ¡Siempre un japonés solo y se la llevan! ¡Siempre te están haciendo quedar más! ¡Sí! ¡Yo! ¡Porque me has picado mi canchita! ¡Me has dado mi gallosita! ¡Y más tarde! ¡Quiero mi caldo de gallina! ¡Así como siempre! ¡Sí, mi amor! ¡Y entonces yo te voy a dar tu beso! ¡Sí, mi amor! ¿A qué hora me vas a dar mi beso? ¡Sí, mi amor! ¡Te voy a dar! ¿A qué hora? ¡Cuando acabe la película! ¿Cuando acabe? ¿Cuando acabe la película? ¡Sí, mi amor! ¿En serio? ¡Cuando acabe la película! ¡Causa! ¡Con la película! ¡Se te hizo, amor! ¡Sí, mi amor! ¡Elegante! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bolona! 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 ¡Mir primer amor! Oigan, señores, Republicanos, La crow! ¡Bolona! ¡Cebras en medio! ¡Bolona! ¡No es muy así! ¡Empecen la película! ¡De una vez, Brava! ¡Acaba! ¡Vamos! ¡Barrio! ¡Barrio! ¡Rápido, por favor! ¡Mando, puedes adelantar la película para que al gordo de una vez besen! Para decirme que yo creo que es algo parejo, mi madre ¡No, no, no! ¡Que dure 4 horas, esposito! ¡Causita! ¡Corta la película a la mitad de lo cagas, por favor! Al final de la película... ¡Besos! ¡Juguito palabra, mi amor! ¡Venala, venala! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos, estoy bailando con mi permita, mano! ¿Están en pleno bailando? Sí, Sara. ¿Qué hacen? ¿Están haciendo tiktok, bro? ¡Provecho, Luigi! ¡Atrapada! Si nada más sabe de eso, está diciéndome, amor. ¡Al final, al final! Por la pura, no estoy mintiendo también, ha hecho ahora... Pero mi graciosa, al mismo me da una... ¡Provoca, ven! ¡Provoca, po! ¡¿Qué te pasa?! ¡Volga, señor! ¿Dónde está? ¿Dónde está ese desgraciado? Por favor, haga algo, señor. ¿Dónde está ese desgraciado? Quiero saber. ¿Quién desgraciado? ¿Quién desgraciado? Ha venido con mi retoña. ¿Quién? Un grande, un grande, un... Un grande aquí. ¿Dónde está? Oye, siento, a ver. A ver, también mi hija. Es para que... Ponte enfrente. No, 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 no. ¡Oye! 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 Desgraciado. ¡No, no! ¡No, no! ¡Mi papá! ¡No, no! ¡Suegro! 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 ¡No! ¡Yo la estaba cuidando! oye dejen de hacer cosas oye, dejen de hacer cosas y que haces aquí papi ahí esta la chica de su casa como te has podido meter con este desgraciado este es el único del escándalo que te faltaba como es posible que ha hecho eso y encima que ha sido con engaños de la casa papá pero solamente estamos jugando miren que estamos muy bien que ha venido, vas a ver la película la película la voy hacer contigo la película la voy hacer contigo mi germita hasta que me han dejado solo hasta que no es así mano, ni yo Ya fue muchachos, ya gana, anda la mamá causa Bien, Jefer Ganado, caso, ahorita siéntese en los otros brazos en tu tierra ¿Dónde está mi hija? ¡Mi hija! ¡Oye, la mamá de Tom Plou! ¡Sí! 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 ¡Con razón, todos los vecinos me han dicho! ¡Todo los vecinos me han dicho! ¡Páganme señora! ¡Páganme! ¡Todo los vecinos me han dicho! ¡Todos, todo, todo! ¡Todos los vecinos me han dicho que eres bien calentina! ¡Si, si! ¡Mi mamá se abra, mamá! Ese perro en la boca, ese perro en la boca ¿qué? ¡Ese perro en la boca, que... ¿Por qué tienes sabida en el pecho? Bueno, para la cuti ¿Quién te ha dado permiso? ¿Y todavía vienes con este pago? Estoy viendo la película, mamá, por favor ¿Cuál película? ¿Cuál película se te viste? Ahí viene enganchada Mira, 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 hasta un punto se te nota ¿Quién peor con este pago mantenido? ¿Quién te ha dado permiso? ¿Quién te ha dado permiso? ¿Quién te revió con él? No te voy a permitir que le pase ¿Quién sabe que él está en rehabilitación Y lo van a meter preso? ¿Con él todavía? Señores, usted ya llegó tarde Ya le di curso, mamá Agradece, 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 estúpido He llegado temprano porque si no Ella te daba curso a ti Y tú, te me largas Te me largas Te me largas Yo sabía que eran unas barras tus mujeres Ya, ya, ya Se va una Miren varias Yo solamente voy a esperar Ya va a acabar la película Manda tú, gordo, paga tú, mi hijo Ya va a acabar, ya va a acabar Y de esta manera termina la película aquí ¡Primer amor! ¡Uy, güey, güey! ¡Ey, mi gordito! ¡No lo puedo creer, gordo! ¡Y aprovecha! ¿Cuántas semanas has invitado a María Chica sin ninguna? ¡Sí, güey! ¡Dame mi brazo! ¡Ahora sí, mi gordo! ¡Sí, güey! ¡A mi hija, está acá! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¿Qué te comete panzones? ¡Ay, malditos carros! ¡Sal de ahí! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Mamí, Drauz! ¡¿Qué haces acá con ese chancho?! ¡En el pelo que tú piensas, mami! ¿Qué haces besando con ese cerdo, mami? ¡Mamí! ¿Te estás gastando tu labio? ¿Qué te hace si ese chancho tiene triquina? ¡Mamí! ¡Eres mi amigo, mami! Bueno, amigo, dame un beso, dame un beso, dame un beso Ya acabó la película ¿Tú qué eres de ella? ¿Tú qué eres? De ella, no de ella De ella, ¿qué eres? Ella es mi novia, pero señora, la fila ¡No, mami! ¡Chanch! ¡Ey, ey, ey! Ya acabó el beso, mami ¿Tú quieres besarme? Ven, ven, ven Pero dame un beso, ya ¡Sal de acá! ¡Cumbre! ¡Cumbre tu palabra, pe! ¡Ve de acá! ¿Tú quieres besarme a mi hija? Sí, pepe ¿Tú quieres besarlo? Sí, porque es mi novia ¿Estás segura porque es tu novia? ¡Claro, es mi novia! Pero antes de que le beses a mi hija ¡Bésame a mi hija! ¡Bésame! 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 como debe ser, pero justo en campaña de mis mejores zapatillas, mi vendedor, mi jalador, se fue. Me dijeron, que me siento permiso, tenemos tiktok, batalla. En una lo despegue y ahora me hacen la guerra para regresar. Lo importante es que voy a necesitar, ojalá, que alguien se acerque, por este cartelito necesito personal, gente que jale y que venga. A ver, vamos por acá. Mi amorcito, sabe que estoy mal y me hace bailar. Amor, mira, el letrero. Acá está el letrero, mi amor. Ay, dijeron, mi amor. Ay. Máñale espalda, mi amorcito. Sería que necesita jalador y vendedor con experiencia. Nuestra chamba perfecta. ¿Qué dice abajo? Vendedora. Claro, yo soy, puedo ser la vendedora, que soy experto en ventas. Yo juego un jalador, tú lo sabes, ¿ah? ¿Tú sabes que soy un jalador? Ese es jalador no, baboso. ¿Cuándo? Jalador de clientes. Ah, para jalar. Esa es una bestia. Ahí está, mira, él es creo, él esa. ¿Puedo pasar? ¿El alcalde? No sé quién será. Maestro. Señor Vicuña. Acuña. Maestro Llama. No, no, le llama, le llama. No, no, perdón, perdón. Aplecho, repaso, a la otra esquina. No, no, no. No, no, no. Aplecho. Vamos a venir por el anuncio. Ah. Vamos a venir por el anuncio. Pero pasa que, fíjate, ahí dice, se necesita jaladores. Y nosotros somos expertos en ventas. Yo soy una gran vendedora. Dale, dile, dile. Sé sumar, restar, multiplicar, dividir. Estudio geometría, aritmética, matemática. Uno, dos, tres, hasta el cien. Ah, claro. Bien, es un gran jalador. Solamente soy jalador, nada más de experiencia, nada más. No, 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 perdón, vamos. Este es el serio. ¿En serio? Claro. Pero usted sabe, yo creo que soy de atrás, soy de adelante. Porque eso de jalar ya tiene que es otra cosa. No, no, no. Este es mi gusto. Sí, señor. Yo necesito gente personal para que venda y para que jale. ¿Me entiendes? Yo me encargo de jalar toda la noche, señor. No, no. ¿Está en serio? No, no, señor. No, no, señor. No, no, señor. No, no, señor. Me aseguro que personal que jale a la gente y que venda y entonces tú te pagas afuera. No, no se preocupe. Acá somos expertos. Contéjanos a nosotros, confíen en usted y su negocio va a crecer. Vamos a vender, pero lo coloco. Un ratito, voy a percatarme esto. Tengo que hacer urgente, hago una cosita. Buscar las otras vidas de las tiendas que tengo su compañero. ¿Van a sumar? Sí, tengo que ver cómo está. Y lastimosamente, me da un apelo. Gracias, señor. Pero ojalá te seas de confianza, ¿está bien? No, no se preocupe. Uy, tenemos cara de choro nosotros. Yo soy una mujer de mi casa. Y yo, él es un hombre. Ya después te cuento. Ya, entonces, bienvenidos, por favor, pero háganlo de la mejor manera. Porque mis clientes son especiales. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Mi amor. Ay, vaya, vaya. Ya saben, ya saben. Ya, 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 ya. Vaya, vaya, señora Cuña. Ahora sí, cochino. Nos quedamos solo, bebé. Tú sabes, mi amor. Ay, nos hemos visto alrededor. ¿Qué, mi amorcito? Mira, nos encontramos en Ultralong. Lo mejor, ¿eh? Una marca de zapatillas y ropa deportiva de alta calidad, al mejor precio. Me encantan porque tienen de todo. No. Zapatillas deportivas. No. Urbanas. Casuales. Para futbol. Niños y mucho más. Ahí, ahí, ahí. Además, que cada caja que viene con un par de medias de regalos. ¿Un par de regalos? No. No, sí, bebé. Y si tú también quieres tus zapatillas Ultralong, visita nuestras tiendas de Gamarra, Mall, Aventura, Sandanita, San Juan de Lurigancho, Centro de Lima o a través de nuestros distribuidores autorizados. También podéis comprar a través de nuestra web www.ultralong.com.pe. Hacemos envío a todo el Perú. ¡Muchas gracias, Ultralong! Ay, mi amor, después de 40 intentos nos salió. Genial. No, mi amor, ha sido rápido, mi amorcito. Sabe que no hemos ido ni a Kinder y nos hacen leer. No, eseries, no, no, no. No, no, no. ¡Vamos a hacer cántalo! No, no, por favor, amiga, ya. No hagas esas cosas, por Dios, tranquila. Por favor, ¿por qué has tomado tanto? ¿Cómo vas a cruzar la cerveza con el pobre loco? Tú eres loca. No hagas esas cosas. Disculpe, disculpe, disculpe. Lo que pasa, amiga, que no fue mi intención tomar tanto, amiga. Tranquila. Amiga, recuerda que mujer borracha pierde la cucaracha. Yo en este caso perderé la lombriz Que vergüenza, la gente tiene que pensar que nosotros somos mujeres Por favor, haga esas cosas Amiga, disculpa, por favor No, no, no vayamos ¿Cómo vas a vomitar aquí, tonta? No seas estúpida Escúchale, hay que entrar allá A esa tienda y le pedimos el baño, ¿está bien? Ya, pero aguántate Ya Tu bañito, por favor, un baño ¿Qué hay que ir acá? ¿Qué hay que ir acá? Ay, tampoco están más encima que ya está lo principal ¿Qué entran así y vienen de frente a mi tu baño? ¿Cuál chula? ¿Déstame tu baño? ¿Por qué te voy a dar eso? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira espacio! ¿Qué es esto? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Lleva, lleva! ¡Oh, no! ¡Oh, lleva mi pato! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pase! ¡Ay, pero! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pero me sacaron con mi torta firme! ¡Y yo no te conocí así! ¡Soli! Yo no te conocía así Tú siempre pasas todo el sitio Es que me da con el que quiere vomitar No, no, ya, déjame tu baño, por favor No, no le voy a apresar nada No le voy a apresar nada Yo creo que va a vomitar acá en el tanque No tanque Ten cuidado con mi cilindro No, no, ya, tranquilo, por favor Amiga mía, tranquila Tranquila, tranquila Quiere vomitar por los dos lados por acá Por favor, amigo Su bañito, por favor No hay baño, no hay baño ¿Cómo se te ocurre hacer esas cosas Delante de ese chico de naranja el guapo? ¿Cómo? Mira, está riquísimo Huele a su banco, pero está lindo Oye, oye, ¿están hablando mi marido? ¿Están hablando mi marido? La que está borracha soy yo, no sé cómo lo ve bonito Ese marido Hola, estás lindo, ¿no? ¿Cómo estás? Hola ¿Dónde estamos? Estamos en una tienda Pártanos tu baño, por favor Veo muchas zapatillas, amigo ¿Ah, quieres comprar zapatillas? ¿Quieres zapatillas? Sí, sí, sí Está borracha Yo he comprado un par de zapatillas ¡Ay! Zapatillas, por favor ¿Quieres livianas o duras? ¿Quieres livianas o duras? ¡Sí! ¡Mira, mi amor! ¿Ves que se regala? ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres livianas o duras? Prefiero duras No, no, te estoy hablando de las zapatillas ¿Qué zapatillas le recomiendas a mi amiga? Sí Te estoy escuchando hace rato, ofrecida Por favor, despacio ¿Está bien esta? Yo creo que sí ¡Pruébate, tonta! No te preocupes Cuidado también ¡Ay! ¡Mierda! ¡No! Estas son muy chiquitas ¿Qué? Estas también son muy chiquitas ¿Una chiquita? Es zapatona ¿Sabes lo que pasa? ¡Pruébate bien! ¡Pruébate! Te voy a comprar porque eres mi amiga Ya me di cuenta porque están muy chiquitas todas Amigas ¿Qué? ¡Mierda! ¿Dónde queda? Un sello de calidad Desde la misma tienda Desde la misma fábrica Amiga, no me gusta nada No me gusta nada No me gusta Yo si te meto en tus peladas Un poco más de despacio Un poco más de despacio ¿Cuál vas a querer? A ver esta Ayúdame a probarte La que te gusta Yo te voy a regalar por mi cumpleaños Esta de acá me gusta Amarrale su pasador Amarrale su pasador Ayúdala Escúchame, ni con eso has venido ¿Cómo te va a gustar eso si es su avenido? Están bonitas ¿Entonces te quedas con esa? Sí Sí No te quedes muy rata Te estoy avisando Un rata rata Un rata rata Un rata rata ¿A qué te va a gustar estas? ¿Con esa has venido? Si O sea encima que sacas todas esas Tú también has venido con esa Me piso nada A mí me respeta chico Te estoy avisando Vamos, chico Vamos, chico ¡Ay! ¡Quiero vomitar! ¡Quiero vomitar! ¡Alejate! ¡Alejate! ¿Quiero vomitar? ¡Es nomás! ¡Ey nomás! ¿Dónde? Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Para ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Despacio! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué tal es personal! ¡Oye! ¡Ven! ¡Hay que ordenar la tienda! ¡Oh! ¡Verdad! ¡Esta era la CIA para probar a los clientes! ¡Ahí está! ¡Ese c****** viejo! ¡No! ¡Hay que ordenar! ¡Hay que meternos de nuevo! ¡Ultralo! ¡Ahora sí! ¡No metimos nada! ¡Pero no importa! ¡Vendrán más clientes! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ya esto sacalo! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No metieron! ¡Ahí! ¡Ahí, no metieron! ¡Ahí! ¡No metieron! ¡Me encanta cuando ella se hace alegre! ¿Qué soy alegre? ¡Soy feliz porque estoy contigo! ¡Porque tú eres el amor de mi vida! ¡Ahh! ¡Venme un besito! Un besito! ¡Un besito! ¡Claro que sí te puedo dar! ¡No! No, no me falteo O sea, o sea, te avergüenzo yo No, mi amor Amisa me pego No, no me vas a faltear Tienes vergüenza, bendita Tienes mi vergüenza Esto se va a cometer Mi amor, mi vida Te amo, bebé Me estoy aquí para que me engrías Tengo plata Cualquier cantidad, mi amor Tu sabes que necesito para el gym Para hacer mi ejercicio super baja Para correr No te agaches mucho Mira que le estas guiando a Koki Mira Amor No te preocupes, por algo soy maderero Amor Maderero Que significa madero Se ve de metal Ya, ya, ya Mi amor Que no te metes haciendo chiste conmigo No, mi amor Más la colita Más la colita Más la colita Más la colita Ahora sí, mi amor Mira Más la colita Más la colita Vamos a preguntar a tu chiste Para los dos chiste Hola, buenas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es madre de heredera? Vende metal Un ratito ¿Qué es madre de heredera? Disculpe Primero Antes de Si llega a mi entendido Tú vas a entender Escucha Yo vengo a comprar acá Para mi enamorada Mi señora Quiero cualquier Atiéndale como una reina Mi amor, atiéndelo No se preocupe caballero Maderero ¿Cómo está usted? He visto que ha venido acá con su cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? ¿Me estás empujando? ¿Me estás empujando? ¿Qué estás metiendo a Henry? Me olvido que tengo dengue y yo saco las cosas Amor A ver, hazte de la gorda porque te va a cantar el dengue ¿Qué es eso? ¿En qué modelo? ¿En qué talla? Toma asiento El dengue la picada No, no, no mi amor No, no, no No te olvides No te olvides Siéntese Siéntese Aca se van a atacar No, no me ha desconocido Parado, por favor No se caigan por las puras Disculpen No, no Disculpen señorita Avisa Oiga, el asiento está como yo, está torcido mi favor Ya, sí Asiéndese por favor No, no Un favorcito Somos nosotras Yo tengo plata por cualquier cantidad Y puedo pagar el capricho de mi tuve Ve Por ahí hubiera comenzado mi瓶 Ahí sí Ahí sí, ahí sí lo acomodas. Cuánta cantidad. Esos madereros que venden madera a ellos, ¿no? Siéntese madame, por favor. ¿Madame? Ahora sí me dices madame. No, disculpe. Todo cambia, mi amor. Sí, porque contigo que hay plata. No me quite nada. No se preocupe. Siéntate, mi amor. ¿Cómo desea la zapatilla? ¿Qué modelo desea? Mira, quiero un modelo exclusivo. ¿Qué? Exclusivo. Para mi doña. Lo meto, lo meto. ¿Lo meto? Aguanta. ¿Quién vas a meter? Las zapatillas. ¿A quién vas a meter? Si vas a hablar, expresate bien. ¿Le meto las zapatillas? Le voy a meter. Voy a meter las zapatillas. Habla bien. Mueve la colita. Mueve la colita. Mueve la barriga. Mueve la barriga. Allá no es increíble. No, quiero escoger. Eso no me gusta. Mente, siéntate. A ver, mira. No me gusta, no me gusta. Pruébate. Mira, esto no me gusta. ¿Con qué? Pues combina. Sí, ¿no? Pero los pasadores no me gustan. No se olvide que... ¡Ultralón! No me gusta. No me gusta. Hace rato está que no me está a meter a las zapatillas, mi mamá. No me gusta. Mi amor. ¿Qué tonazuela? ¿Dura o no? No me gusta. No me gusta. Yo de momento le he golpeado. No, no me ha golpeado. Están probando la resistencia de las zapatillas. Pero hace rato está... ¡Esto! Y no se olvide que cara de zapatillas sale como media de la gano. ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto quiero yo! ¡Porca, mi querida! ¡Mueve la corita, mueve la corita, mueve la corita, mueve la corita! ¡Esto está bonita, mi amor! ¡Esta! A ver, pruébate, mi amor, pruébate. A ver, pruebe. ¡Esto mira, Sasha! ¡Te hablas ya! ¡Esto sí me da! ¡Sí me da! ¡Esto me gusta! ¡Pruébate, mi amor, pruébate! Espérate. ¡Siéntate, bebé! ¡Siéntate, mi amor! ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Está bien esa? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Dame la otra par! ¡Dame la otra par! ¡Qué plaza de vendedor este pato! ¡No se ha metido un pato de zapatillas! Ya, pues ponte para que se desfuegos. ¡Tengo que son flores número 2! ¡Acá está, por favor! ¡Ya! ¡Uy! ¡Trala! ¡Sí me da! ¡Sí me da! ¡Está bien! ¿Lo pongo en caja, en bolsa? ¡No! ¡No! ¿Por eso qué quieres? ¡Muchillas! ¡Amigo! ¡Si es en caja! ¡Está 10! ¡Si es en caja! ¡Está 50! ¡¿Qué?! ¡Ya yo voy a hablar con él! ¡Háblame bien con esa! ¡No sé qué inventados que solo saben al libreto! ¡Esta es la mejor marca! ¡Este modelo exclusivo! ¡Más la media de regalo! ¡Obviamente! ¡Dile al precio! ¡Este modelo caballero está en 600 soles! ¡600 soles para que su novia sea la bajo sentida! ¡Maderero! ¡Ratito, ratito! ¡600 soles! ¡Sí! ¡Vegueta! ¡Este modelo caballero! ¡Este modelo caballero! ¡Este modelo caballero! ¡Vamos! ¡Este modelo exclusivo! ¿Tú lo estás pasando? ¡Qué es! ¡Para cualquier cantidad! ¡Y lo que estás discutiendo! ¡No! ¡Tu sabía que te doy tus zapatillas! ¡Especialmente con todo! ¡Claro! ¡Todo para ti! ¡Sorla! ¡Son 600! ¡600 soles exclusivos! ¡Y no se olvide que las medias son de regalos! ¡Le hago una factura! ¡No! ¡Este maderero! 600 soles si y si tenemos solamente así con cajitas y sin bolsas sin cajitas claro le hacemos un super recuento caballero a ver sin caja esta caja viene desde tu pai tus zapatitos mi vida te hago y las medias de regalo 500 soles 500 soles 500 soles si 500 soles más dinero no es algo que muchos tenemos mi tarjeta toda hora no es va a comprar o no a 50 por lo que es a pedir un mural exclusivo señor si pasador si pasador lo vamos a sacar sin pasador sin caja sin caja sin caja si no te vas a pagar te vas a pasar no te vas a pagar es que es exclusivo mi vida tiene plata te vas a pagar no te sabes maderero maderero mientras sacan los pasadores sin pasadores pero con la media de regalo si 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 tranquila amor tranquila bebe tranquila mi amor sabes que te voy a comprar tu zapatilla bebe mi amor si espérame ahí nomas amor ha ganado el trujillo ahí está donde es 400 420 sin pasadores le hago el recibo sin plantilla sin plantilla cuantos vamos mi vida ya ya sin 300 soles pero viene con tu media de regalo ya 300 soles y le hago recibo factura 300 soles 300 soles sin o la puta si la verdad es que no tengo plata sino que me quiero ganar esa hembrita es que le voy a comprar tu zapatilla te estas regalando la media de regalo si la media viene de regalo si me compraste mi zapatilla no mi zapatilla mi zapatilla le vamos a dar después tu novio es un vicio de miércoles no tiene zapatilla alucina que quería comprarte los pasadores vamos a ir por el mismo mira mira bolsito me vas a regalar claro le voy a regalar la bolsita ahí tenemos la bolsita de ultralop a que estas cochinadas vete aca ah ay 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 ah a a a a ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué tú quieres vivir? Yo quiero que me comas una zapatilla, mamá. Pero dime dónde tú te metes, que mira loco chinas que trae esos zapatos. Yo también quiero cambiar, tú como cambias de marido cada loco. ¿Qué? No me pierdes, no me pierdes. Ya, 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 ya. No llores, ya. Te voy a comprar una zapatilla nueva, mi amor. Yo quiero que te... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas, buenas. 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 Buenas, mi reina. Hola, hola, hola. ¿Qué pinta? Hola, mi reina. Hola, qué tal. Es una tigresa empachada. Así en mi cara lo haces. Mi amor, escúchame, mi amor. Que tengo que atender los días a los clientes. Esa germa tiene pinta de tener plata y de sacar plata Le pate a mi mamá, le pate a mi mamá Le pate a mi mamá, le pate a mi mamá ¿Tienes plata tu mamá? ¡Táquale jodas! Le pate de chinchado, ¿y ese chancho que te pate a chanchado? ¿Nadie dice nada? No sé a usted, ¿cuánto? No le da caso, queremos hacerle una buena compra Eduque a su especial Mira, es así, eres así, hiperactivo ¿Te quiere comer mi dedo? No, no, no Amor, este mira, atiendale como se debe Sí, hola mi papá Sí, estamos buscando unas zapatillas nuevas para el fio ¿Cuál es tu quieres mi amor? Yo quiero el color grande, unas zapatillas nuevas Una grande Para asististico Oye, tampoco así, ¿no lo está así? ¡Ay no! ¡Qué es! ¡Pégame, pégame! ¡No! ¡No lo vayas a tocar! ¡No tomes al lado! ¡Mamá! ¡Gracias, zapatillas! ¡Sí, notificado! A ver, por favor, buscan las zapatillas la grande, la que él quiere el cual tú quieres Señor, hay un pedido ¡Mamá! Mamá, yo quiero ser como él, mamá, cuando sea grande quiero ser como él. A ver, vamos. Yo quiero ser cuando sea grande quiero ser como tú. ¿Lajador? No, cochino, quiero ser como él. Cuidado las zapatillas de puerta. A ver, pruébate, pruébate. No, no, pruébate, pruébate esa. No, 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 pruébate. Pero mírate las coches. Tampoco aquí, tampoco aquí. Jockey, me muero. No, no, pruébate, no, pruébate. No, no, pruébate eso. Pero mírate. Amor, yo te protejo. No, 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 no. Me amargo, me amargo. No, 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 no. Siéntate. Ahí va, ahí. Está que destruye mi señorita. Ay, yo estoy todo como tú, así, todo así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las zapatillas más especiales que tengo yo. Yo traigo mucho dinero. Me estoy haciendo rica con el Olican, amiga. Deme la cara. Oye, amor. Tienes plata, mira. Las zapatillas más grandes, dice él, ¿no? A ver, este, pruébate. Más grande, síntelo. Pero, ¿cómo me voy a probarlo? O sea, yo soy un hombre. No soy c******. Yo no soy mujer. Ya es tú. Eres asundeo, hombre. Toma buca, ¿no? Es muy grande. No, yo quiero más grande. Yo quiero más grande. El este es más grande. No lo voy a hacer con la m******, no lo voy a hacer con la m******, no lo voy a hacer con la mierda. A ver, lo que pasa mierda. Eres. Es muy grande, esto es muchichito, esto no es muchichito, es muy chico, es muy chico, yo quiero más grande. ¿Él quiere más grande? ¿Quieres más grande? ¿Quiere más grande? No, no, no. ¡Esto es para el lado izquierdo, mi ****. ¡No! Mira lo que está destrozando ¿Qué es lo que quiere tu hijo? ¿Qué es lo que quiere tu hijo? ¡Sáquate la mierda! Yo no le enseñe eso, el quiere grandes ¿Cómo es que me metes un p***? Siente, querido ¿Cómo que así de grande? ¡Más grande! ¡Más grande! Siéntate, siéntate ¿Más grande? No, no, no ¿Quiere grande? Más grande ¡Cómatele, sólido! No, 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 no. No, no, no. ¡Termán! ¡Pues la pega! ¡Pues la pega! ¡Mira! Con los litos caleros me lo dejas hacer feo. ¡Mira, mira! Vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí. Ya destrozamos todo aquí. Ustedes son una malucada. ¿Cómo lo hagan? ¡Que usted se metió en el baño! ¡Ay, ay, ay! ¡Por la cara, mamá! ¡Por la cara! ¡Se lleva la lieve su c***o! ¡Sabe esto! ¡Ay, para allá! ¡Que te vea, mamá! ¡Te voy a desinflar unas nalgas por ahí! Como que estoy malita. ¡Mira, casi lo rompe en mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira todo lo que es! ¡Ordena, mi amor! ¡Ordena! ¡Yo no puedo perderle mi cabeza del zapatillazo que me metieron! ¡No fuésemos c***o! ¡Y encima! ¡Ya me dejó los zapatitos! ¡Ordena, mi amor! ¡Ordena! ¡Ordena! Yo te dije que no hay que atender ese especial. Acá hay a los clientes que se robaron los zapatillas. No hay que ver el culo que hiciera acá. ¡Oye! ¡Hasta tarde! ¡Han robado! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Buenas! ¡Ey! ¿Qué tal bebé? ¡Ey! ¡Sí! ¡Eh, preciosa! ¡Eh, mi neta! ¡Ey! ¡Pale, cómo está bebé! ¿Qué tal todo? ¡Eh! ¡Mua! ¡Mua! ¡Ey! ¡Pues ya tengo la naranja! ¡Amor! ¡Ey! ¡Tú no vas a cenar! ¡Me están oliendo en tu cara! ¡Eh! Huele a bebé, huele a bebé Claro, por una caca Eso ¿Quién es? Que rico ¿Qué fue barrio? A la firme, vengo por Un contrato A la firme, vengo por una Amigo, vengo por quince pares zapatillas El contrato, yo soy el dueño ¿Qué? Te has hecho un contrato por quince pares zapatillas A ver tu contrato Fíjate bien amor Fíjate bien Por favor Yo te contrato Tu sabes que la delincuencia esta Acá, acá, esto es Acá, acá Verifícalo bien con el diseño Por favor, quiero entrar a la casa de la comedia Ya no voy a hablar mal de coqui Ya no voy a hablar mal de coqui Acá dice Son quince pares Acá dice entregar quince pares zapatillas Está bien, está bien Yo lo voy a firmar bien porque acá Mi experiencia Quince pares Lo voy a enseñar, dale los quince Señor, pero a quince? Amigo, pero no podes con los quince ¿Cómo que no voy a poder? Si puedo con ella, ¿cómo no voy a poder? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con batería? Se me ha metido Quince pares Oye te voy a ayudar Quince pares Acá dale Quince pares ya A ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez Acá dale dale Ya esta tu Ya esta llave Bravo Espérate Se parece a ti cuando te conocí Son quince pares ya Quince pares Lléveselo Lléveselo Lo va a dejar en su carro Señora, apure Apure Espérate Ocho Eso no es si es lápiz Pero quince pares amor También son quince pares Medio Ya Se fue contento mi amor ¿Qué tal el negocio? Quince pares al fin Venimos Son quince pares Ya estamos así barbas El jefe va a estar pero feliz Buenas horas de descanso Son quince pares Oye que tal Que tal chamba mi amor No Por dios que efectivos son ustedes Vaya Déjenme felicitarlo Déjenme darle eso a llenar No sé Estaba despeisando Pero ustedes hicieron lo que Lo que no lo hacen ¿Qué le dijimos? Somos expertos de experiencia y jalador Que bueno señores ¿Qué te dije o no? Claro Ahí esta ¿Qué? Que bueno Le hicieron ¿Pero por qué? ¿Aquí es que se debe esto? ¿La desaparezca? ¿La desaparezca? Lo que pasa mi amor Lo que pasa jefe Es que un señor vino con este contrato Y dijo que había pagado Había sepabin Agradece que usted se ha olvidado De decirnos Que había venido un patas Para darles sus quince zapatillas Sus quince pares Acá esta el contrato ¿Dónde está? ¿Cuál es el contrato? Que usted tenía para entregar ¿Dónde? Te dividí ¿Eh? Un señor ha venido quince pares Dice el contrato Es que bonito Yo me la acabo pedido Entrega de quince pares zapatillas Y por favor quiero entrar Ahí esta eh ¡Soy imbéciles! Acá no hay nada No hay trato No hay firma No hay nada ¿Qué cosa me ha hecho? ¿La han escapado? Ya se pregaron Ya se pregaron Ya se pregaron Ya se pregaron Que te dejo la firma, caos ¿Por qué? Me llevas los quince pares Y te tomas los pasadores, caos ¡Eleje, beleje! ¡Eleje, beleje! ¡Eleje, beleje, salio! Tú eres el patito del perido Que te has llevado ¡Ah! ¡Éle, salte, salte! ¿Qué cosa hay? ¿Qué estás pidiendo? De una vez, caos ¿Quiere que te dé un mes? De una vez, caos ¿Los pasadores? ¡¿Quieres que te déa? ¡Yo te voy a dar! El soli Soy Frijolito Para invitar a toda la linda gente a ver más videos Suscríbete a todo m***o Para que vean más videos con la familia Y puedan divertirse con la casa de la comedia Para que lleguen a otro